muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis aquí estamos una vez más en un capítulo de naves express y hoy vamos a traer como novedad una nave que os voy a enseñar enseguida en primer lugar bueno ver que aquí estamos ya en lo que es la pt el pt de la 3.0 como veis voy a hacer esta esta review andando y de vez en cuando pulsando shift para correr porque bueno ya os haré un tutorial adecuado pero el movimiento en la 3.0 depende de la rueda de ratón claro en este momento no lo sabía bueno sin enrollarme más os presento la nox cosas del pt bueno aquí tenemos la nox de la marca aopoa la nox es una moto sin cabina que es capaz tanto de correr a lo largo de cualquier superficie planetaria así como volar por el espacio profundo la nox es de la marca aopoa que ya lo comentado esa es una marca sean ha sido específicamente rediseñada para los pilotos humanos y viene equipada para su defensa con dos armitas de tamaño 1 bueno ya habéis visto con el nuevo sistema 2.0 manteniendo la f pulsada seleccionas la acción que quieras realizar y ya está en este caso pues flight ready o encender los motores y punto vamos a echar un vistazo estéticamente la nox la verdad es que está bastante chula la verdad yo te tenía una comprada hace poco pero la he refundido para seguir comprando cosas aunque no descarto volver a pillármela vamos a echar un vistazo en acción voy a aprovechar por si no habéis visto todavía nada de la 3.0 bueno para enseñaros un poco cómo están las cosas ahora como veis hay bastante más vida que antes en por olisar tenemos la mayoría de la bueno las tiendas están todas abiertas ya no hay ninguna tienda cerrada y aquí están los nuevos paneles desde los cuales podemos llamar a las naves como de costumbre hay que dejar la f pulsada aparecerá el iconito y tú ya coges bueno eliges la nave que quieras a partir de aquí vamos a pasar esto un poco a cámara rápida vamos corriendo abrimos pasamos por dentro de esto lo típico no hasta aquí aunque sea la 3.0 no ha cambiado lo que es el funcionamiento vamos a recoger lo que es nuestra nox para ver que de las dos que hay por supuesto es la nuestra la que está boca abajo gracias de todas maneras no es un problema al ser una nave gratuatoria pulsamos f buscamos veis que está en amarillo cuando está en amarillo es que es utilizable pero no estamos a la distancia cuando está en la ranjita es que ya se puede usar vale estamos boca abajo imagina ahora buscamos el botón de flight ready preparado para volar bien ya que estamos aquí en el espacio vamos a echar un pequeño vistazo a cómo se comporta la nave y empezamos pues moviéndonos un poco la maniobrabilidad la verdad es que está bastante bien me gusta mucho todo el sistema de efectos especiales cada uno de los pequeños mini motorcitos parecidos a los que tiene el traje eva en el espacio vamos a ver ahora las animaciones de entrada y salida y vamos a pasar a escuchar un poco esos pequeños las armas son de tamaño 1 pero la mayoría de las armas y el sonido de estas han sido revisadas la verdad es que hay algunas especulares y vamos a medir la velocidad pues la cuestión es que la velocidad estándar máxima es 275 que no es poco y con el hacer burner alcanza la friolera de 1200 sin embargo bueno te hay que decir que la mayoría de las naves rondan por esa velocidad lo que diferencia a la nox de otras es que la nox es capaz de alcanzar de 0 a 1200 mucho más rápido que cualquier otro aunque la mayoría aunque como veis no es necesario alcanzar esa velocidad puedes quedarte antes pues esto ha sido todo no hay mucho más que decir sobre esta nave la he probado también en la zona de carreras y la verdad es que responde bastante bien aunque hasta que no las pruebe todas y haga algunos test más no no voy a dar un veredicto de que es mejor peor cual recomendar o cual no ya lo veremos por último chicos si alguna vez estáis en una nox tumbada en un hangar de la 3.0 y queréis salir pues asegurados por salir por el lado que no está tumbado en el suelo porque entonces sí que nos vamos a ver en el universo chicos gracias por haber estado ahí espero que os haya gustado y nos vemos